Rafa, partido otro partido más ante Valladolid, esta semana con muchos partidos, ¿cómo lo afronta el equipo tras la victoria del miércoles? Bueno, lo afrontamos como podemos, jugamos el miércoles, ayer a la mañana, a las 11 de la mañana estábamos entrenando otra vez, hoy también porque mañana ya salimos para Valladolid poco tiempo, quizás para prepararlo de la forma que nos gustaría, tenemos que combinar un poco el recuperar a la gente del esfuerzo del otro día con la preparación del partido. Pero yo lo veo al equipo bien, lo veo concentrado, lo veo concienciado de lo que nos jugamos mañana, que creo que es un partido bueno para el equipo, y nada, trabajando bien, tratando de llegar a las mejores condiciones posibles. ¿Estás contento con todo? ¿Qué pero le pones a un Rafa para estar feliz 100%? Aquí nunca has estado uno feliz. Bueno, los que me conocen, yo la verdad no soy la alegría de la huerta, no soy un tío feliz, siempre hay algo que mejorar, obviamente mi obligación es hacer mejor a los jugadores individualmente, hacer mejor al equipo, yo creo que estamos en ese proceso, el equipo está compitiendo bien, creo que estamos instalados en la zona medio alta de la tabla, que es donde queremos, tenemos mucho margen de mejora todavía, pero creo que en las líneas generales, salvo a lo mejor momentos puntuales, el equipo está compitiendo bien, entonces nuestro nivel de exigencia nos lleva a que queremos estar mucho mejor de lo que estamos, y en eso estamos trabajando, yo creo que no se le puede pedir ningún pero a los chicos en función de esfuerzo, de mentalidad, y lo único es que queremos ser competitivos en cada partido, ahora nos viene uno contra un rival muy potente también, tercero en la categoría, entonces bueno, vamos a intentar que el equipo siga creciendo como estamos haciendo. Físicamente, ¿qué tal andáis con este tramo de muchos partidos? ¿No sería alguna lesión antes de viajar a Pedro? Bueno, antes del partido de Coruña, si es verdad, como comenté el otro día, que tuvimos las enfermedades de Chapela y de Guillenarcos, que no pudieron entrenar varios días y llegaron prácticamente fatal al partido, a Delaney y Plenio se le salió un hombro también antes del partido de Coruña, si es verdad que después del partido de Coruña todos han ido entrenando más o menos bien, y aunque hay algunos un poco tocados, que son muchos partidos seguidos, viaje a Coruña, ahora viaje a Beoli, bueno, vamos a intentar que lleguen en las mejores condiciones posibles, pero a priori están todos para competir mañana bien. Yo te quería preguntar por Sasa Borovnia, que el otro día disputó pocos minutos, de hecho le diste la oportunidad a Yusuf por delante de él, un poco qué le pasa a Sasa y un poco qué estás trabajando con él. Bueno, yo de Sasa, al igual que de todos, espero más, creo que Yusuf ahora mismo estaba en un muy buen nivel, creo que físicamente nos está ayudando, es uno más de la plantilla, y aquí me gusta que los jugadores estén apretados y que cuando estén en pista, pues den lo que creemos que pueden dar, no pasa absolutamente nada, son decisiones deportivas estrictamente, está entrenando muy bien, con mucha mentalidad, y aquí lo que trato es de poner a los que yo entiendo que me van mejor para ganar los partidos, y estoy convencido de que pronto volveré a estar a su nivel, que ese es mi caballo de batalla como entrenador, como os he dicho antes, es sacarle el máximo rendimiento a los jugadores, pero sobre todo también tengo que sacar el máximo rendimiento al equipo que tengo, y eso voy a intentar seguir haciendo. Rafa, creo que es 6-4, ¿habrías firmado este inicio en los primeros 10 partidos? Yo siempre quiero ganar, ¿no? Y nos vamos muy cabreados, muy jodidos cuando perdemos, obviamente yo creo que es un muy buen balance, sabiendo que ya hemos enfrentado contra muchos de los equipos top de la categoría, pero eso no nos puede servir para relajarnos, ni nada, ¿no? Creo que, como te decía antes, para mí más que el ganar o perder es cómo se gana y cómo se pierde, creo que estamos en buena dinámica, obviamente ahora vamos a una cancha como Valladolid, que es un campo bastante complicado, pero creo que estamos asentando las bases para instalarlos en esa situación de objetivo de club, de estar cerca de nuevo al play-off, de estar por encima, de estar tranquilos. Mi objetivo todavía está lejos, como os dije cuando llegué aquí, mi objetivo es ver las gradas casi llenas, y bueno, estamos en proceso, cada vez está viniendo más gente, y ojalá que poco a poco el equipo de motivos para que vuelva otra vez a instalarse la ilusión aquí en Alicante, que yo creo que los chicos están trabajando para ello, y aunque todavía no estamos dando el rendimiento que nos gustaría dar, estoy convencido de que en pocas fechas, ojalá que sea así, otra vez volvamos a lo que es mi objetivo, que cada vez ver más gente en el pabellón, y que, bueno, es una gozada, como siempre digo, jugar aquí con la gente prieta, y vamos camino de intentar conseguir el objetivo. Y precisamente de Valladolid, Alicante siempre le ha costado ganar en esa pista, ¿qué destacarías y qué partido esperas allí? Pues como todo el mundo dice, un partido muy físico, ellos tienen un equipo tremendamente físico, incluso desde la posición de base, Pansar está en un nivel tremendo, un nivel de subcategoría superior, físicamente es el mejor base de la liga, pero además está con una confianza, está en un nivel muy grande, y bueno, nos va a exigir, si queremos competir, como mínimo poner ese nivel físico, a partir de ahí yo creo que tenemos talento para competir en campo de un gran rival, con que tiene, ya te digo, muchos jugadores de primer nivel, mantienen el grupo, la gran mayoría del grupo del año pasado, que eso, quieras o no, pues favorece la adaptación de los nuevos, y nosotros yo creo que llegamos en buen momento, pero si queremos competir allí, el nivel físico tiene que estar al mismo nivel de ellos, y luego ya podremos hablar de baloncesto, y ahí yo creo que estamos en buena disposición para competirles, para competir a ellos o a cualquiera.